Estamos en el marco de la sexta exposición de Espoí, la sexta versión. Estamos mirando cómo la transformación digital en términos de ciudades, territorios inteligentes, cuál es la gobernanza que tenemos nosotros en términos de la sociedad del siglo XXI, utilizando herramientas inteligentes para que haya una mejor relación entre el gobierno y la ciudadanía. Es importante ver a Perú en este tipo de inversiones porque no solamente hay que ver las zonas urbanas, sino hay que ver también las zonas andinas que cuentan con recursos presupuestales importantes provenientes del cano y otras fuentes que pueden implementar tranquilamente las TIC y ciudades inteligentes en diferentes ciudades de nuestro país. Evolución de siete años de investigación, desarrollo e innovación, encontrando soluciones prácticas que permitan a las ciudades convertirse en espacios donde generen información y permitan al ciudadano tener una vida mejor conectada y a la ciudad tomar decisiones en base a data e información que viene recolectada de los distintos insumos que se pueden componer en una ciudad. Poder avanzar con la tecnología, cómo la integramos con estos ciudadanos, pienso que es el principal reto que tenemos desde MinTIC. Y lo hablamos desde la tecnología, ¿por qué? Por la transversalidad que tiene la tecnología. Porque cuando hablamos de la tecnología, estamos estableciendo salud, educación, formación. Estamos diciendo cómo la gente se interrelaciona en términos de su correo electrónico, a través de cuál paga sus facturas, sus servicios públicos. Entonces, esa transversalidad de la tecnología es lo que nos va a permitir nosotros ubicarnos como de un ciudadano del siglo XXI. Colombia, potencia de la vida.